Gracias, señora presidenta. Señora Abascal, no me había ido, estaba aquí al lado escuchando atentamente su constructiva intervención, quitándome la mascarilla, porque yo solo no me la puedo quitar, pero tenga duda que no me había ido a ningún sitio yo a los matones le sostengo en la mitad. Señora Limadas, la he visto un poco nerviosa y lo entiendo. Yo sé que a usted no le gustó la foto de Colón, yo sé que a usted no le gustó y ahora está intentando salirse de ella, lo cual es perfectamente legítimo y aquí quiero ser justo. A mí no me parece mal, no encuentro contradictorio que usted apoye el estado de alarma. Me parece que es la decisión sensata y me parece que las críticas que se vierten desde la derecha y la extrema derecha a su formación política por ese voto son injustas. Creo que usted está haciendo lo que tiene que hacer y además en coherencia, pero sí permítame que me sorprenda que usted diga que le parecen bien las cuentas del Estado que ha aprobado el Consejo de Ministros cuando son unas cuentas que aumentan de forma histórica el gasto público, que suben los impuestos a Libes 35 y a las grandes fortunas, que reducen los beneficios fiscales de los planes privados de pensiones. Permítame que le diga que, bueno, pues usted ya que eso le parece bien, algo que es totalmente contrario a su ideología, pues no deja de sorprender. Y si bien es legítimo que usted intente salirse de la plaza de Colón, si permítame un consejo, no se deje su programa electoral detrás si consigue salirse finalmente. Y entrando en materia del tema, creo que aquí se ha debatido suficientemente el tema sanitario, yo lo he hecho en mi intervención inicial y coincido con muchos grupos parlamentarios en que tomar medidas restrictivas no es lo único que hay que hacer. Y por eso quería decir brevemente algunas cosas más que mi grupo parlamentario piensa que hay que hacer. Se ha dicho, pero creo que conviene repetirlo. Y además creo que hay que decir que esto no es obligación únicamente del Estado central, sino que buena parte de las obligaciones que voy a decir a continuación son obligación de todas las Administraciones, muchas de ellas de las comunidades autónomas. Es evidente que hay que contratar más rastreadores y más refuerzos para la atención primaria. Algunas comunidades autónomas que lo han hecho, como la Comunidad Valenciana, están en un mejor lugar epidemiológico en estos momentos que otras comunidades autónomas. Lo que seguro que no hay que hacer es construir hospitales sin médicos de 50 millones de euros. Eso seguro que no hay que hacerlo. Creo que sería positivo hacer una campaña de instalación de la aplicación radar COVID. Cinco millones de descargas está bien, pero creo que tenemos que aspirar a mucho más. Los países que han controlado mejor la epidemia han usado las tecnologías de rastreo con bastante profusión. Creo que tenemos que trabajar todas las Administraciones para encontrar alguna solución, para aligerar la carga económica que supone para algunas familias tener que comprar mascarillas y gel hidroalcohólico. Sé que no es un tema fácil, pero creo que tenemos que trabajar en ello. Creo que hay que aumentar las frecuencias del transporte público. Aquí se ha dicho también. Creo que tenemos que seguir ayudando a las Administraciones de las que esto depende a que puedan aumentar estas frecuencias. Quiero hacerle una pregunta respecto del test de seroprevalencia. Creo que, habiendo habido contagio comunitario evidente en esta segunda hora, nos vendría muy bien tener datos actualizados del test de seroprevalencia y quería preguntarle por las previsiones al respecto. Creo también que es evidente que hay que ayudar económicamente a los sectores más afectados. Sé que desde el Gobierno lo estamos haciendo, ya que hay que ser justos. Y creo que hay que poner en valor tanto los presupuestos generales del Estado, que hemos empezado a tramitar, como el escudo social histórico que ha levantado el Gobierno de coalición. Pero creo que tenemos que seguir profundizando en esas medidas. Se veía hace poco en las redes sociales una foto demoledora de un par de trabajadores de un establecimiento de hostelería. Yo he comido más de una vez en ese establecimiento. Está en mi ciudad, en Zaragoza. Señoría, ¿cuándo…? Sí, voy acabando. Y a mí se me caía la mal suelo a ver eso. Creo que tenemos que profundizar en proteger a los sectores afectados y también al conjunto de la población. Y estoy seguro que desde el Gobierno lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias.